...queriendo mucho, porque cuánto nos ha dado. A pesar de inconvenientes o ciertas circunstancias adversas que los hombres y las personas puedan pasar en la vida, en la vida oriental, no obstante la patria ha sido generosa y amplia siempre con nosotros. En nombre del Comité Patriótico, anticipadamente y para no cometer una seria omisión, ya les estoy agradeciendo a todos en nombre del Comité Patriótico, como les decía, la presencia de ustedes, que es valiosa, que es hermosa, que es distinguida, que fomenta la vida de cada uno de nosotros y de cada uno de esos niños hermosos que están por allí. ¡Gracias! 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 A continuación, distintas delegaciones han confeccionado, traído ofrendas para ubicar junto al gusto de nuestro prócer. ¡Gracias! 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 A continuación, jóvenes interactianos también van a depositar una ofrenda floral en homenaje a nuestra patria y a nuestros héroes. A continuación, decíamos, la Asociación Cultural de Estudiantil hace, de nuestro medio, que en otras oportunidades, recuerdo, nos deleitaron con hermosos bailes que nos enfrentaron aquí, también van a depositar una ofrenda floral. ¡Adelante, muchachos! ¡Gracias! 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 Y por último, dos integrantes de nuestro comité patriótico, dos señoras integrantes, van a hacer lo propio. Desembarco en los 33 orientales. Desde la costa argentina, un grupo de gente armada, burlando la vigilancia, va a intentar la cruzada. Una férrea voluntad en los hombres se refleja. Son 33 orientales al mando de la valleja. Surca las aguas del río, que les brinda su bonanza. La fe impulsa los remos, al corazón la templanza. Pisan las rubias arenas de la tranquila graciada. El monte les presta albergue y su fronda perfumada. Fragmento de la leyenda patria. Mirad del Uruguay en las espumas, del Uruguay querido. Brota un rayo de luz desconocido, que desgarrando el seno de las brunas, atraviesa la noche del olvido. Es primero un albor, luego una aurora, luego un nimbo de luz de la colina, luego aviva y se eleva, y se dilata. Y encendiendo el secreto de la niebla, en fragoroso incendio se desata. Despierten los barqueros, ya es la hora. Y al chocar de los remos sobre el río, alzan la barcarola de la aurora. De ritmo audaz y cadencioso brío, la eterna barcarola redentora. Y entre la luz, los cantos, los latidos, roja, intensa mirada, que por el campo de la patria hermoso, paseó la libertad. Pesa en la frente, del húmedo arenal, treinta y tres hombres, treinta y tres hombres que mi mente adora. Encarnación viviente, melodía, diana triunfal, leyenda redentora, del alma heroica de la patria mía. Elos allí, vibrando está en los labios de los héroes, el santo juramento de muerto de libertad. Firme, grandioso, que da a los hombres de virtud de ejemplo. Ellos son, ellos son, patria querida, treinta y tres hombres que mi mente adora. Cruzaron el río, me contó mamá. Hay flamados, pechos, por la libertad. La de nuestra patria, de nuestra nación, que llevamos todos en el corazón. La de nuestra patria, 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 de nuestra patria. Y ahí en Buenos Aires, la Valleja, con treinta y dos personas más, hay algunos historiadores que dicen que son un poco más. Bueno, algo más de treinta y tres, dicen algunos. Bueno, puede ser que sea posible. La historia de un día, algún documento lo va a revelar. Que era el más, les decía, de treinta y tres. Pero de todas maneras, esos treinta y tres son los que recuerda nuestra historia y nuestro corazón. Y se reunían en Buenos Aires, lejos de su pago, lejos de su tierra. Todo eso que aumenta los sacrificios y que aumenta el esfuerzo. Y allí, en una localidad de Barraca, cerca de Buenos Aires, en un saladero, de un señor Costa, dice la historia. Allí se reunían periódicamente. Allí iban entretejiendo planes e ideas para que un día se podían concretar y pasar para este lado, para nuestra tierra, y lograr lo que ellos querían. Y así ocurrió, felizmente. En dos lanchones, uno con trece, el otro con veinte, uno primero, el otro después. Se lanzaron al río y, comandados por un hombre que conocía mucho, todas esas tierras, incluso el río, desembarcaron y se juntaron en la isla de brazo largo, en el río, como les decía. Allí solo se esperaba la señal de que alguien desde la orilla, que fueron dos estancieros, los hermanos Ruiz, que ya habían juntado una cantidad importante de caballos, les encendiese una fogata para ellos, terminar de badear, terminar de badear el río y llegar a nuestras costas. Y eso ocurrió, y eso ocurrió el 19 de abril de 1825. Como les decía, son famosas las palabras que dirigió la Valleja el 19 de abril de 1825 a sus 32 héroes, al tiempo de despedir las embarcaciones, los lanchones, que los habían conducido a la costa oriental, decía lo siguiente la Valleja. ¿Ahora vencer o morir, compañeros, vosotros, que hoy sabéis distinguidos siempre por vuestra decisión y energía, por vuestro entusiasmo y bravura, consentiréis, aún en oprobio nuestro, el infame yugo de un cobarde usurpador? ¿Seréis insensibles al eco dolorido de la patria, que implora vuestro auxilio? ¿Miraréis con indiferencia el rol degradante que ocupamos entre los pueblos? ¿No os conmoverá vuestra misma infeliz situación, vuestro abatimiento, vuestra deshonra? No, compatriotas, decía la Valleja, no compatriotas. Los libres os hacen la justicia de creer que vuestro patriotismo y valor no sea extinguido y que vuestra indignación se inflama a la provincia oriental como un conjunto de seres esclavos, sin nada propio más que sus deshonras y sus desgracias. Vieron que hermoso, muchas gracias. Pero con mucho gusto, con mucho parplacer, con mucho entusiasmo, vamos a escuchar la marcha mi bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!